Hola, ¿qué tal? Quiero artístico para las figueras. Un poco verde aquí me lo habito claro. Podéis verlo. Podéis contemplar. Ponéis un poco de verde. Un poco de papel. Un poco de verde. Un poco más de verde. Un poco más de verde. Aquí. Lo ponemos acá, pues, en el ploder. Después para allá el coche. De la parte de abajo. Está sobre la terratura. Ya que hay que estar preparado. De la tarde. La faurena. De la luz. Aquí. Un poco más de verde. Seguí así. Rompanie. y esta montaña casi está ya, esta parte de aquí del coche no podéis ver la ventana de pintura, así, si ve bien y un poco más, los costados los tens aquí, dentro del lienzo los dispositivos y y y y y y y y más de verde así nos vamos a poner un poco más de color de color y y esperamos poner mis pinzelladas artistas Jopadas Figueras Buenas tardes